¡Suscríbete al canal! La función del gobierno es tratar de interactuar y enseñar a los niños desde edades más pequeñas, antes de que ingresen incluso al colegio, todo lo que es la actividad física fundamentalmente. Por eso es que nos unimos junto a Integra y Junji y junto a la Universidad de Santo Tomás para realizar actividades de tipo físico que permitan a los niños adquirir la cultura necesaria para que cuando sean más grandes sigan practicando deporte. Esta iniciativa ya tuvo su lanzamiento oficial en la ciudad de San Javier, donde participaron cerca de 4.000 maulinos y contó con la presencia del subsecretario de Salud Jorge Díaz. En este contexto el IGE Divirzano busca motivar a los ciudadanos, no importa la edad, a mantener una alimentación sana, a realizar constante actividad física y a disfrutar la vida en familia. ¿Y usted qué hizo, Darío? ¿Qué hizo? Hice gimnasia. ¿Qué más hizo? Jugué. ¿A qué? Hacé gimnasia. ¿Y te gustó la actividad? ¿Sí? ¿Cómo le pasó a Carlita? Bien. ¿Qué hicieron? Gatiamos en una colchoneta. ¿Qué más? Saltábamos. ¿Y te cansaste? No. ¿Tienes harta fuerza? ¿Dás todo ánimo para esa actividad? Sí. ¿Y cómo lo pasó? Bien. ¿Qué hicieron? Yo salté por la rogura. ¿Y ahora estás comiendo la colación? Sí. ¿Te gustó? Sí. ¿Sí? Autoridades regionales acompañaron a estos precoces deportistas, así como los profesionales y estudiantes de la Universidad Santo Tomás, quienes han trabajado activamente en toda la región con el fin de promover esta iniciativa, la cual es presidida por la primera dama Cecilia Morel. Bueno, la experiencia fue muy agradable ya que estamos formando a los niños en la carrera, lo que busca es formar integralmente a los niños y esto es una forma de hacerlo, enseñarles la vida saludable, como el ejercicio y esta forma del atletismo que va muy relacionado con la educación física. Los niños súper entusiastas, súper contentos y felices y nosotros al hacer eso también nos ponemos felices porque eso es nuestra vocación como en la carrera. Me parece una alianza súper nueva y motivadora para nosotros como profesores porque también nos facilitan la pega, ya que nos vamos a encontrar con niños más sanos, con menos índice de obesidad y a nosotros es mucho más grato trabajar con ellos porque estamos en la misma parada, digamos. De esta manera comienza a cumplirse con el calendario de actividades programado por la unidad de promoción de la Seremia y Salud del MAULA, una actividad que integra al mundo privado y público en pos de mejorar la salud de todos los chilenos. Gracias por ver el video.